Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Dios bendiga tu vida y la vida de los tuyos en esta ocasión. Nosotros, tus hermanos del Ministerio de la Amanecer de la Esperanza, te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, orando al Señor que te bendiga grandemente, y por unido de la palabra pueda iluminarte, y hay un vaciamiento de gracia sobre ti, como nunca. Es nuestro deseo y nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, vamos a la palabra del Señor, Romanos, en el capítulo 1, los versículos 14 y 15. Romanos, capítulo 1, los versículos 14 y 15. Puedo leer allá en la pantalla, dice, A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy leudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Me propongo en este día hacer una introducción a unos mensajes que vamos a exponer los jueves. A medida que el Señor no se lo permita. Así que, la meta de hoy es simplemente introducir el tema. ¿Quién es un deudor? En cualquier idioma, no es difícil definir lo que es un deudor. Un deudor es una persona que contrae o tiene una deuda. El diccionario de nuestra lengua dice, persona que debe una cosa o está obligada a satisfacer una deuda. Así que, el deudor tiene una deuda. Definimos una deuda. Una deuda es una obligación que tiene una persona de pagar o devolver una cosa. Generalmente, dinero. También puede ser una obligación moral que tiene una persona de dar una cosa o corresponder a algo. A veces decimos, tengo una deuda de por vida con esa persona, porque me ayudó en tal ocasión. Eso es. Pero, quiero que estudiemos un poquito lo que la Biblia enseña acerca de eso. La palabra, la palabra deuda en griego, que se usa ahí, es la palabra o feile, o feile, que se traduce deuda, lo que se debe, o deuda. También, hay otra palabra que se traduce como deuda, y esa es la palabra o feilema, que es una forma larga de o feile, que expresa una deuda de una manera más concreta. Por ejemplo, se usa en Romanos 4.4. Vamos a proyectar allí a Romanos 4.4. Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que obra, una persona que trabaja y dura, y trabaja 40 horas en una semana, y se le da un salario al cabo del fin de la semana, no se le está haciendo un regalo. Se le está pagando una deuda, porque esa persona trabajó. Es el contexto ahí. También se usa en Mateo 6.12, cuando en el Padre Nuestro, que Jesús dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. O perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí se usa también la palabra deuda. La palabra, ya dije que o feile es deuda y o feilema, y la palabra deudor es un derivado, es o feiletes, uno que debe cualquier cosa a otro, principalmente con respecto a dinero. Por ejemplo, se usa en Mateo 18.24, podemos proyectar allí Mateo 18.24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Ese era un deudor que debía 10.000 talentos, según Jesús en la parábola. También se usa como la manera que encontramos, que leímos en nuestro texto de Romanos 1.14, se usa metafóricamente de una persona que está bajo una obligación, como se sentía Pablo, que se sentía deudor, con relación a llevar el Evangelio a Roma. También se usa en Romanos 8.12, vamos a proyectar a Romanos 8.12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Nuestra deuda no es con la carne, sino con el Espíritu. ¿Por qué? Porque no le debemos nada a la carne, porque nosotros somos carne, y toda la vida hemos vivido para la carne, así que la carne es deudora de nosotros, sino nosotros de la carne, porque hemos sido siervos de la carne, hemos servido a la carne. Ahora, somos deudores ahora al Espíritu, porque el Espíritu se hizo por nosotros. El que se une con el Señor es un Espíritu con el Señor. Y después vamos a hablar de eso. Simplemente quiero que ustedes entiendan las definiciones para cuando lleguemos a aplicar en estos mensajes, ustedes puedan entender algo que Dios nos quiere decir, no tanto hoy, sino en los próximos mensajes. Hoy es una introducción para que usted entienda. Muy bien, también se usa en Romanos 15.27, Romanos 15.27, dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido ellos participantes de sus bienes espirituales, está hablando de los judíos, deben también ellos ministrarles de los materiales. En otras palabras, los gentiles son deudores de los judíos, porque la salvación viene de los judíos, la gracia viene de los judíos, la herencia, el pacto, todo viene de los judíos, porque es el pueblo que el Señor eligió al principio y que Jesús también pertenecía a ese pueblo. Y nosotros, los gentiles, pues recibimos el evangelio, fuimos injertados al olivo. Ellos son el olivo, nosotros somos la rama, que fuimos injertados. Así que somos, ahí dice que somos deudores. Muy bien, es muy importante ahora lo que voy a decir. De la palabra ofeile y la palabra ofeilema, que significa deuda, viene la palabra ofeiletes, que significa deudor. Y de la palabra, de la palabra deudor, viene la palabra deber, del verbo deber. Yo debo, tú debes, nosotros debemos. Es el verbo ofeilo. Y yo quiero determinar y para que ustedes ahora podemos aplicar un poquito. Un deudor es alguien que tiene una deuda. El que tiene una deuda, tiene una obligación, pagar la deuda. Eso es el deber, como la definición en castellano. Un deudor es el que tiene la obligación de pagar una deuda. Que ha contraído. De acuerdo. Vamos a estudiar entonces. Aquí nos vamos a detener un poquito para poder entender. Y esto, como dije, nos va a ayudar a entender cómo vamos a aplicar los mensajes en las próximas ocasiones. Por ejemplo, miremos a ver cómo se usa en la Biblia el verbo deber o feilo. Es ser un deudor. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice en Lucas 17.10. Lucas 17.10. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues, lo que debíamos de hacer. Ahí está el verbo, hicimos, o feilo, lo que había de hacer. Está hablando Jesús aquí del deber de los siervos. Jesús, en el contexto, dice que ningún amo, cuando llegan los siervos del campo de labor, de sus tareas cotidianas y llegan a la casa, no dice, vengan, ustedes han trabajado mucho, siéntense conmigo a la mesa. Dice Jesús, creo que no, lo que hace es, sírvame el alimento. Y ahí estaban los siervos sirviendo el alimento a su amo, a su Señor. Y aún después de servir, están ahí atentos a cualquier otra necesidad o demanda de su amo, Señor. Y después que el amo termina, Entonces, los esclavos o siervos sirven. Jesús dice que a un esclavo, un esclavo era como un inmueble, como cuando usted compra una casa, usted compra un auto, era una persona que se pagaba un precio por esa persona. Jesús, trabajaba todas las horas que el amo quisiese. Tenía todos los deberes del mundo, pero no tenía ningún privilegio. No podía demandar nada, porque era una propiedad del amo. Jesús, aplicando ahí, dice que como todos somos siervos y esclavos, Nosotros no merecemos que nos feliciten, ni tampoco que se nos recompense. Naturalmente el Señor nuestro es diferente a los demás señores. Él es galadonador de sus siervos y de sus hijos. Pero en realidad no tenemos el derecho a reclamar eso. Porque es por gracia que el Señor lo hace. No es porque lo merecemos. Eso es lo que le dice Jesús. Un esclavo no merece nada. Él fue comprado. Él es propiedad del amo. Y aún se esmerara el esclavo, hiciera un excelente trabajo, un perfecto trabajo. No debe jactarse, ni debe reclamar nada. Él es un siervo inútil, porque hizo lo que debía de hacer. Un esclavo siempre estaba en deuda. ¿Qué yo dije? Un esclavo siempre estaba en deuda. No merecía nada y siempre estaba en deuda. ¿Entienden eso? Muy bien. Así que la deuda nos hace deudores. Los esclavos todo el tiempo eran deudores. Repita eso. Los esclavos o los siervos todo el tiempo son deudores. Nosotros tenemos dos relaciones con el Señor. La relación de hijos y la relación de siervos. La relación de hijos tiene que ver con su paternidad. Él nos hizo hijos en Jesucristo. Pero nos relacionamos con Él también como Señor. Él es el Señor. Y por Él ser el Señor nosotros somos sus siervos. Al Padre se le da honra. El Hijo le da honra al Padre y el siervo teme a su Señor. Y por eso le obedece. Tiene una deuda todo el tiempo. Los hijos tienen una deuda con el Padre. Honrar siempre al Padre. ¿Cuál es la deuda del hijo? Honrar siempre al Padre según Malaquías. ¿Y cuál es la deuda del esclavo? Obedecer siempre y honrar a su amo. O sea, temerle. ¿Están entendiendo lo que es un deudor? Muy bien. Usted y yo somos deudores como hijos. Y somos deudores como siervos. Muy bien. Otro ejemplo. Romanos capítulo 15, versículo 1. Romanos 15, 1. Dice así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahí hay una deuda. Mira de los débiles. Ahí tenemos una deuda con los débiles. ¿Quiénes? Los que somos fuertes. Los que son fuertes tienen una deuda con los débiles. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Y somos miembros los unos de los otros. Y como dice el apóstol, si un miembro se afecta, todos los demás son... Vamos a decir, si un miembro se enferma, todos se enferman. Todo el cuerpo se enferma. Pero también somos una familia. Y como dice ahí, si en la familia hay miembros que son débiles, los miembros que son fuertes tienen un deber. Y es llevar las cargas de los débiles. ¿Correcto? Amén. Los maduros, llevar las cargas de los que son menos maduros. Los que han crecido, tienen un deber con los que no han crecido. En otras palabras, todos nosotros somos deudores. En todos los aspectos, porque en todas las áreas, nosotros hemos recibido. Y el que recibe, en este caso del Señor, es deudor. En este caso es nuestro deber para con nuestros hermanos débiles. Porque si usted es fuerte, o sea, los que somos fuertes en el cuerpo. Usted no es fuerte, como dice Ana, Ana en su Salmo Glorioso, capítulo 12, primera de Samuel. Ella dice que nadie es fuerte por su propia fuerza. Usted no es fuerte por su propia fuerza. Si usted es fuerte, es porque usted recibió la fuerza del Señor. Y el Señor no le dio la fuerza a usted para exhibición, para que usted esté mostrando sus músculos. Y su habilidad, su destreza, su resistencia. Como he dicho siempre, la gracia nos distingue. Pero Dios no nos ha dado la gracia para distinguirnos. Si no, para que seamos deudores, para cumplir un propósito santo. Amén. Así que si el Señor en su misericordia nos ha dado fuerza. Entonces, Él espera que seamos deudores de los débiles. ¿Están de acuerdo con la palabra de Dios? Amén. ¿Y usted lo recibe? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo abraza? ¿Usted se compromete con esa palabra? Pues mire, haga una lista de los hermanos débiles. Y comience usted por deber, por obligación. A asistir y a fortalecer a esos hermanos. Muy bien. Otra vez que se usa el verbo y podemos aplicarlo hermosamente. Es en Mateo 13, perdón. En Juan 13, 14. Juan 13, 14. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también. Oye, ahí está el verbo otra vez. Debéis. Ofeilo. Debéis. Lavaros los pies. Los unos a los otros. Es un episodio muy apelativo, diríamos. Nos apela mucho ver a Jesús. Jesús, el Rey de los Cielos, el Señor. En la costumbre hebrea, en la costumbre hebrea, eran los cielos los que lavaban los pies. A los huéspedes. Y Jesús, ahí se ceñó. Y se humilló. Para lavar los pies a los suyos. Entonces, Él dice, yo me he humillado y he pasado de Señor a siervo. Ustedes que son los siervos, y yo soy el Señor, y yo he descendido, porque eso es lo que significa gracia, cuando un superior, en hebreo, un superior, desciende a ayudar a un inferior. En este caso, el Señor invierte la costumbre. Eran ellos que tenían que lavar los pies al Señor. Pero el Señor, en su humildad, porque quería enseñar algo, invierte. Y es Él el que lava los pies. Inmediatamente, los discípulos, recuerden ustedes que en ese contexto, Pedro no aceptó el asunto, y dijo, no Señor, no, 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 no me lavarás los pies jamás. Pedro siempre, ustedes saben, impulsivo. El Señor le dice, Pedro, Pedro, tú no lo entiendes ahora, pero vas a entender después. Si tú no te lavas, tú no tendrás parte conmigo. Entonces, Pedro, otra vez exageradamente, Señor, no solamente las manos, los pies, la cabeza, bañame completo. Dice el Señor, no, 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 no es necesario. Ya ustedes están limpios, por la palabra que yo os he hablado. Ahí le enseñas, amados. Escuchen, si el Señor condescendió y bajó, siendo Dios, se hace hombre, y en la condición de hombre, se hace siervo, y viene a servir a los siervos, y condesciende. Entonces, esa gracia de que el Señor se humilló, crea un deber en mí, y es también humillarme. La gracia de que el Señor me da, me hace fuerte, me hace deudor de los hermanos, que son débiles, y debo ayudarlos a llevar sus cargas. Amén. 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 ¿Cómo puedo yo ser altivo, orgulloso y soberbio, y resistirme de lavar los pies a mis hermanos, cuando el Señor me los alabó a mí? Entiendan, pues, que espiritualmente, lavar los pies no es tomar una palangana, o ponchera, como se llame, y lavar los pies a una persona. Eso es una representación tipológica. Cuando Pablo habla, por ejemplo, de la distribución, y el sostenimiento de las viudas, y dice que, ustedes saben lo que dice, hablando a Timoteo, él dice, Pablo era muy exigente para darle una ofrenda a alguien. Si hoy Pablo estuviera aquí, pocas personas recibieran ayuda. Porque hace una lista, él dice, viudas que pasen de 60, o sea, solamente que pasen de 60. Antes, no. Y dice, y ahí dice, y viudas que hayan lavado los pies a los santos. Y eso de lavar los pies a los santos, es que hayan servido a los santos, en todos los aspectos. No es que laven los pies o pies. No, 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 no. Lavar los pies es servir. Servir en todas las áreas. Nosotros hacemos un rito, el día de la misericordia, y nos lavamos los pies, pero es una representación, nada más. Una tipología, debiéramos 24 o 7, todo el año, lavarnos los pies. Servidos los unos a los otros. Tenemos un deber, un deber en el servicio. Porque el Señor también nos sirvió, y se humilló, y todo lo que hizo a favor de nosotros, fue, lo hizo como condición de siervo, y se humilló. La humildad de Jesús, es la, es la más fuerte reprensión a la soberbia. El soberbio, no conoce a Jesús, puede tener información de Jesús, pero no lo conoce, porque conocerlo, es hacerse uno con Él. Pero, escuchen, estamos hablando aquí, de la gracia, porque, todo lo que hemos recibido de Dios, es por gracia, y somos deudores, porque hemos recibido, y la palabra dice, si de gracia recibisteis, dad, de gracia. Cuando Dios da, lo hace para bendecirte, para suplirte, para salvarte, para liberarte, para sanarte, dependiendo el don de esa gracia. Pero Él espera, Él espera, inmediatamente lo hace. La gracia no se puede pagar, y es un pecado intentar pagarla, pero como quiera, no se hace deudores. La gracia, es imposible pagarla, es un pecado intentar pagarla, pero que, es algo irónico, pero no se hace deudores. Cuando Dios se hace fuerte, tienes el deber, de ayudar a los débiles, y llevar sus cargas. Si Dios, te ha lavado, si el Señor te ha lavado los pies, o sea, te ha servido, Él espera que tú también sirvas a los demás. Igual, de la misma manera. Ningún servicio, es humillante, porque, ¿saben ustedes, quién fue el que logró, que ningún servicio, sea humillante? Jesús. Jesús. Limpiar, las llagas, a un enfermo, a un leproso, que es un trabajo fuerte. Cómo limpiar, a cualquiera, en una necesidad fisiológica, como hacemos con los viejitos, y los niños, que no es nada agradable, o es agradable, no es agradable. Usted lo hace, por amor, o porque le pagan, si es una enfermera, o una persona que cuida a un anciano, un niño, por deber, porque me pagan, pero no por, no porque es agradable. Esa es la gracia, la que hace todo servicio, honorable, honroso, y agradable. Guau, qué pensamiento. Amén. es la gracia, la que hace honorable, honroso, y agradable, el servicio, el servicio más, difícil. Hay personas que dicen, eso yo no lo hago, ni por un millón de dólares. Y otro dice, yo tampoco, lo hago por un millón, pero por amor, si lo hago. Amén. Y lo que usted no hace, por mucho dinero, usted lo hace por amor, lo hace por la deuda, y eso es, el efecto poderoso, de la gracia de Dios, en nuestras vidas. Que la gracia nos hace deudores. Pusimos el ejemplo, en Romanos 15, 27. Escuchen eso interesante. Pablo estaba en el contexto, hace una colecta, para los hermanos de Jerusalén. y dice, pues, les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles, han sido hechos, participantes, de sus bienes espirituales, de los judíos, deben también ellos, ministrarles, a sus necesidades. guau. Esto es muy elevado, porque, los judíos, habían rechazado al Señor, y habían perseguido a la iglesia, pero los hebreos, que se convirtieron al Señor, eran miembros, del cuerpo de Cristo, y eran, los, los herederos primarios, se puede decir así, los herederos primarios, a quienes, en realidad, se les dio la promesa. Y nosotros, nosotros, fuimos, como dije, injertados, en otras palabras, ya van a ver, más adelante, que, para Dios, salvar a los gentiles, tuvo que, añadir, otra, porción de gracia, otra medida de gracia, para salvarnos, como iglesia, porque nosotros, estábamos lejos, de la república de Israel, ajenos, a los pactos, y a las promesas, sin esperanza, y sin Dios, en el mundo, era el pueblo de Sin, sin gracia, sin pacto, sin esperanza, sin cercanía, pero Dios, que es rico, en misericordia, por el mucho amor, con el cual nos amó, estando nosotros muertos, en pecado, nos dio vida, juntamente con Cristo, y estando lejos, nos acercó, amén, por gracia, amén, amén, los judíos, los judíos, ya tenían el pacto, ya tenían las promesas, a ellos, a ellos vino Jesús, pero nosotros, no teníamos parte, ni suerte, en este negocio, éramos los mendigos, indigentes, que estábamos, en las calles, no teníamos parte, en el banquete, de Dios, por eso, nosotros somos, doblemente, deudores, más que los judíos, doblemente, ya van a ver, en otros mensajes, más adelante, por qué, doblemente más, la gracia, amados, la gracia, es una medida, Pablo habla de, que todos hemos recibido, la gracia, la medida del don de Cristo, en cuanto a la gracia, es cierto, oigan bien, es cierto, todos, hemos recibido, la misma gracia, pero, no es la misma, la gracia, que Dios, tuvo que manifestar, a Saulo de Tarso, que a mí, a ti, porque Pablo, dice, yo era, doblemente, enemigo de Cristo, por qué, porque todos los hombres, por el pecado, están en enemistad, contra Dios, pero Pablo, no solamente, era enemigo, por causa del pecado, sino que era enemigo, porque él le declaró, la guerra a Cristo, y hasta se ofreció, voluntariamente, y pidió, carta, para destruir, este camino, era blasfemo, perseguidor, hizo blasfemar, a muchos de los santos, enemigo, a muerte de Cristo, así que, si usted cree, que alguien, está desahuciado, la gracia, es para todos, no hay nadie, desahuciado, si Saulo de Tarso, puede ser salvo, cualquier judío, se puede convertir, y el peor pecador, él lo dice, eso, lo vamos a estudiar, más adelante, cuando aplique el mensaje, esta vez, no, no van a saber, por dónde viene el pastor, porque, me voy a detener, a hablar, en los próximos temas, de algo, que yo creo que, he hablado muy poco, en 40 años, aquí en la iglesia, antes sí, pero no ahora, y eso, por eso estoy predicando, esta introducción, porque Dios quiere, que yo hable, a ustedes de algo, hoy no va a llegar, claro, más adelante, hoy es para que usted entienda, cuando vayamos, a hablar, el mensaje, escuche, a ver si, si tratamos eso, la medida de gracia, para salvarnos, es la misma, y fue Cristo, Cristo es el don, de la gracia, y Cristo es la medida, para todos, amén, pero, pero, lo que hace diferente, la medida, es, donde tú estabas, cuando Dios, te fue a buscar, para salvarte, eso es lo que hace, la medida, diferente, la gracia, se manifestó, para todos, los hombres, en Cristo, por gracia, hemos sido salvados, todos, en ese sentido, Cristo es el don, de todos, y en ese sentido, todos recibimos, la misma medida, pero, pero amados, amados, no todos, estamos, en la misma medida, de perdición, estamos, en la misma medida, de necesidad, de Dios, de necesidad, de salvación, pero, aunque todos, por el pecado, estábamos lejos, pero algunos, por su condición, de pecado, están más lejos, que otros, o no, por eso, que Pablo, dice, que él era el peor, de los pecadores, él no lo decía, por humildad, es que, era blasfemo, perseguidor, injuriador, y Pablo, no era un corrupto, era, un fariseo, que guardaba la ley, estrictamente, pero, enemigo de Dios, puede ser eso posible, entonces, oigan, del tamaño, en la medida, o el tamaño, del cordón, de la gracia, que Dios, usó, para rescatarte, así debe ser, tu gratitud, y así debe ser, tu obligación, el que no entiende, el que no entiende, o sea, primeramente, tiene, Dios, tú tienes que aceptar, que el Espíritu Santo, te convenza de pecado, y te haga, y te muestre, cuán pecador tú eres, cuán lejos, tú estabas, cuán inútil, tú eras, cuán indigno, tú eras, entonces, cuando tú miras, tú miras, lo que el Señor, tuvo que hacer, para llegar, a donde tú estabas, tú dices, bueno, pero no es lo mismo, no es lo mismo, a este lo rescató, pero ese estaba ahí, o sea, apenas se movió el Señor, de ahí, y lo salvó, era pecador, era malo, era indigno, no se podía salvar, por sí mismo, pero no estabas, tan corrompido, tan dañado, tan rebelde, tan orgulloso, tan obstinado, o no, pero a gente, que no solamente, está perdida, es, ostinada, rebelde, orgullosa, y dice, y cree que está bien, y que no se merece, y que él no necesita, de Dios no necesita nada, y está más perdido, que los perdidos, y Dios trabaja, con los que están más perdidos, que los perdidos, y dice, a este, le tengo que extender, un poquito más, con cuerdas humanas, te traje, con cuerdas de amor, a ver, y Espíritu Santo, tírale, ahí, mil, mil yardas, porque este, hay para rescatar a este, hay, 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 cuantas, todavía que la gracia, sigue la, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, nadie conoce la gracia, si no conoce, cuan perdido estaba, nadie conoce la gracia, si no conoce, la distancia, y lo lejos, que estaba de Dios, entonces, esa persona, acuérdense, que la gracia nos hace deudores, esa persona, que entiende, lo lejos que estaba, lo difícil, que era salvar, y el esfuerzo, salvífico del Señor, para llegar a su vida, y rescatarlo, de esa mala manera, de vivir, dice, wow, yo no puedo pagar esto, pero, yo me voy a sentir, el deudor, de los deudores, y no voy a escatimar, nada para mi Señor, y voy a vivir, para decir, habla Señor, que tu siervo, habla Señor, que tu siervo, porque mi vida, mi vida, era un desastre, mi vida, era inservible, mi vida, no solamente estaba perdida, destinada al infierno, a la inutilidad, a lo peor, y Dios, que es rico en misericordia, rico en gracia, nadie que se cree bueno, se va a sentir deudor, porque cree que no debe nada, ven el peligro del orgullo, porque el orgulloso cree que no merece, que se lo merece todo, y que no me, no a él no se le ha perdonado mucho, yo no soy tan malo, yo no soy como otros, entonces, los gentiles, recibieron de los judíos, los dones espirituales, y dice Pablo, que eso, nos hace deudores de los judíos, en este contexto, porque estaba en una necesidad económica, muy bien, otra vez, que se usa esto, en un texto muy conocido, Efesios 5, 28, vamos a comenzar con el 25, Efesios 5, 25 en adelante, claro, esto es una comparación, pero nos ilustra, dice, maridos, ¿cuántos son maridos acá? Ahí, levanten la mano a los maridos, ok, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo, por ella, miren que la iglesia es eudora, para santificarla, viéndola purificada, en el lavamiento del agua, por la palabra, y dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa, y sin mancha, miren lo que dice el 28 ahora, dice, así también los maridos, deben, deben, diga deuda, deben, mi amor, tengo una deuda contigo, amarte, como Cristo, amó a la iglesia, amén, los maridos, que entienden, que Dios, los ha amado, y los ha perdonado, así deben, amar a sus mujeres, deben, diga de ver, es una obligación, y no en el sentido negativo de obligación, no, yo no lo hago por obligación, no, es que las obligaciones no son malas, las obligaciones, que son el resultado de la gracia, oigan bien, las obligaciones, que son el resultado de la gracia, no son tediosas, no es como la, como la obligación, que usted hace por dinero, la obligación, que usted hace, para recompensar a una persona, para quedar bien, hipócritamente, no, 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 la obligación, el deber que habla la Biblia, es el deber del amor, el deber del amor, no todo, no, por ejemplo, Cristo, nos amó, y se entregó por nosotros, el deber, el deber del amor, es obligación, aunque lo que haga, no me guste, pero el amor, hace que me guste, Jesús en la cruz, le dio una ofrenda a Dios, que no era nada romántica, a veces damos ofrendas, muy románticas, te amo Señor, como tú no hay nadie, ay, ay, pero en la cruz, Cristo no, no dio una ofrenda romántica, era, ay, perdónalo Señor, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero lo hacía por ti, por mí, por amor, se sintió abandonado, por el Padre, gritó, y estoy diciendo Cristo, porque hay que amar, los maridos, debemos amar a las mujeres, como Cristo ama a la iglesia, el deber, dice Pablo, de la mujer, ahí en el contexto, es, respetar a su marido, y someterse al marido, naturalmente, para hacer eso, hay que amar, pero, Dios pide más, a los hombres, que a las mujeres, o no, no es más, no es más demanda, amar, que someterse, no, no entiende usted, fue una mujer, que dijo amén, no, es verdad, Dios exige más, es más, es más, Cristo como esposo, en la cruz, hizo más que la iglesia, por él, todos los servicios, de la iglesia, por 20 siglos, que son millones, y millones, de todos los santos, sirviendo por todas sus vidas, jamás, se va a comparar, en el 1%, de lo que Cristo, manifestó, en la cruz, por amor, ahora viene un texto, que me gusta mucho, primera de Juan 3, 16, no Juan 3, 16, primera de Juan 3, 16, escuchen, en esto, hemos conocido, el amor, en esto, hemos conocido, el amor, en que él, puso su vida, por nosotros, también, nosotros, debemos, diga deber, deuda, debemos poner, nuestras, nuestras vidas, por los hermanos, wow, si de gracias, recibisteis, dad, de gracia, en esto, conocemos, el amor, en que él, puso su vida, por nosotros, eso mismo, sobre que estoy hablando, en la cruz, y como el Señor, por mí, puso su vida, en la cruz, también nosotros, debemos, la muerte, de Cristo, en la cruz, nos hace, deudores, no solamente, para Dios, o para, con Dios, nos hace, deudores, para nuestros hermanos, en esto, hemos conocido, el amor, en que él, puso su vida, por nosotros, también nosotros, debemos, o failo, debemos, poner, nuestras vidas, por los hermanos, ven ustedes, que de acuerdo, a lo que hemos recibido, en nuestra deuda, que yo dije, de acuerdo, a lo que hemos recibido, en nuestra deuda, y todo aquel, que recibe algo, de Dios, se convierte, en un deudor, ¿cuántos son deudores? ¿en cuántas áreas, somos deudores? piense usted, lo que usted ha recibido, de Dios, si Dios, le ha dado, una casa, usted, debe practicar, la hospitalidad, no decir, yo no meto gente, en mi casa, porque en este tiempo, tan peligroso, uno no sabe, quién es quién, bueno la Biblia dice, que algunos, sin querer, hospedaron ángeles, ¿por qué usted, ¿por qué usted cree, que entonces, le va a tocar, hospedar un demonio? ¿esa es su fe? ¿esa es su fe? la Biblia dice, que practiquemos, la hospitalidad, porque, muchos sin saber, lo hospedaron ángeles, pero a veces, nos resistimos, abrir nuestras puertas, ¿para qué Dios, te dio esa casa? ¿para que tú, cumplas el American Dream? ¿o no te haces, recibir una casa, deudor, a Dios, y a tus hermanos? hermanos, yo antes, tenía que usar autobús, y caminar, usted no sabe cuánto, pero Dios, me ha dado, mi carrito, pero ahora, cuido tanto, el carrito, que no monto a nadie, si Dios, te ha dado un auto, Dios, tú te conviertes, en un deudor, nada, que Dios, nos haya dado, nada, nos exime, a nosotros, de ser deudores, todo, todo lo que Dios, da, como Jesús, cuando, hizo el milagro, de los panes, y los peces, que hizo Jesús, dijo, recojan los pedazos, que no se pierda nada, entonces, todo lo que Dios, da, lo bendice, y lo reparte, dice que Jesús, bendió los panes, y lo repartió, todo lo que Dios, da, lo bendice, y lo reparte, amén, si de gracia, recibisteis, da, de gracia, ponte a pensar, en todas las cosas, que tú has recibido, te has sentido deudor, wow, a veces tenemos, tanta ropa, en el armario, yo recuerdo, cuando yo dejé, de usar, de usar corbatas, que regalé doscientas, porque dejé de usarlas, cuando abrimos, cuando compartimos, es porque ya, lo desechamos, y yo nunca voy a usar eso, bueno, de todas maneras, lo que tú, desechas, para muchos, es una gran bendición, pero amados, alguien dijo, que en el mundo de Dios, dice, solamente, en la naturaleza, en la naturaleza, Dios hizo todo, para que, todas las cosas, dependan, la una de la otra, por eso, cuando se extingue, una especie de animal, otros son extinguidos, dice, que fuera del egoísta, corazón humano, en la naturaleza, nada vive para sí, somos egoístas, no nos parecemos, al padre, el padre, todo lo comparte, aún a su hijo, wow, usted tiene un hijo, el intocable, hijo de María, no, 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 el intocable, hijo de María, él lo entregó, lo que más amaba, a veces, nuestros hijos, eso lo cuidamos, como un souvenir, yo, a la casa, de un pastor, que era bien, y me hacía pasar frío, en la casa, y yo un día, le dijo, ¿cuánto te cuesta, la calefacción, aquí, me dio, me dio la cantidad, dijo, mire, yo te voy a pagar, cada vez que yo venga acá, más el doble, de lo que tú pagas mensual, para qué, porque estudiaba por la mañana, en un abrigo, para predicar en la iglesia, y él tenía un, él tenía un, un sistema de calefacción, como lo que tenemos allá, en la casita, de esos nuevos, que hay ahora, ¿no? Entonces, él, él, él servía para, para, para la calefacción, y para el aire acondicionado, y él lo tenía arriba, y yo le digo, fulano, ¿qué es eso? como trañado, bueno, ¿qué es? el sistema de calefacción, por ahí hay que hacerle la calefacción, digo yo, sí, y entonces, él tenía un souvenir, muy lindo, aquí, de decoración, y eso, ¿qué es? Bueno, ¿qué es? Algo para decorar, y qué diferencia, entre eso y aquello, y él, y él, se rió, que todavía está se riendo, se rió toda la vida, déjame que se acordaba, se echaba a reír, y digo, ¿qué, para qué tiene eso? ¿para qué tiene eso? no lo usas, y yo aquí muriéndome de frío, wow, a veces somos difíciles, amados, difíciles, y el Padre, todo lo da, de tal manera, amó Dios al mundo, que dio, el verbo que Dios, más conjuga, es dar, Dios dice, yo doy, y le dice al hijo, tú das, y le dice al Espíritu Santo, nosotros damos, y le dice a la iglesia, y vosotros dais, aleluya, oh Señor, hay inspiración, que lindo, el Padre dice, yo doy, hijo, tú das, Espíritu Santo, nosotros damos, iglesia, y vosotros, vosotros dais, y la iglesia responde, nosotros damos, y los ángeles dicen, ellos dan, denle un aplauso al Señor, porque yo vivo, para dar, y tú vives, para dar, porque la gracia de Dios, que nos da todos, nos hace deudores, a todos, a judíos, a judíos, y a no judíos, a sabios, a ignorantes, aquella nacionalidad, que no me cae bien, y aquel color, que no me gusta, y aquella clase social, que no me simpatiza, y a esos extranjeros, a todos, soy deudor, aún la vida, Cristo dio la vida, y dice, que el hecho, de que Cristo, dio la vida, nos obliga a nosotros, si es necesario, dar, nuestras vidas, por nuestros hermanos, eso dice ahí, eso no es un cuento, de viejas, eso no fue, que dos viejas, para las chinas, estaban, chismeando, en un salón de belleza, inventaron eso, esa es la palabra, de Dios, miren lo que dice, primera de Juan 4, 11, primera de Juan 4, 11, a ver lo que dice, dice, amados, porque no leemos, desde el 9, vamos, vamos a leer desde el 9, en esto, se mostró, el amor de Dios, para con nosotros, en que Dios, envió a su hijo, unigénito, el único, que tenía, al mundo, para que vivamos, por él, en esto, consiste el amor, no en que nosotros, hayamos amado a Dios, sino que, sino que, él nos amó a nosotros, y envió a su hijo, en propiciación, por nuestros pecados, ahora viene, amados, si Dios, nos ha amado así, debemos también, nosotros, amarnos, los unos a los otros, a la medida, como Dios, me amó, es que yo, te tengo que amar a ti, a la medida, que Dios, me ha perdonado, es que yo, te tengo que perdonar, porque, lo que me hace deudor, es lo que yo recibo, en este caso, que no puedo pagar, porque Dios, nos da la gracia, para que le paguemos, sino para que, seamos como él, en la gracia, nos enseña, a ser como Dios, generosos, altruistas, bondadosos, amados, y Dios, nos ha amado así, cual, cual debe ser, la medida, de mi amor, la medida, con la cual, con la cual, yo fui, amado, hasta donde, debe llegar, mi perdón, hasta donde Dios, me perdonó, como debe ser, la generosidad, mía, de acuerdo, a la generosidad, de Dios, conmigo, porque, una deuda, es de acuerdo, a lo que, nos han prestado, pero los hombres, cuando prestan, cobran, intereses, y penalidades, o no, wow, y nadie le dice, injusto, cuando usted usa, la Santa Visa, por ejemplo, la tarjeta de crédito, muchos que le lleven, tanto a Santa Visa, le prenden velas, le pagan intereses, a Santa Visa, los hombres, cuando tú, tienes una deuda, con ellos, un banco, te presta, por decir algo, 500 mil dólares, para una casa, y en los 30 años, te saca, casi el doble, y la deuda, se multiplica, pero Dios no, Dios dice, si de gracias, recibisteis, da de gracias, como te amé, amas, como te perdoné, perdonas, como tuvo misericordia de ti, ten misericordia, en otras palabras, Dios no te pide más, de lo que Él te da, Dios no le pone intereses, a la gracia, porque es suficiente, con lo que Él da, para nosotros, dar a los demás, denle un aplauso, Señor, aplausos, 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 pensemos, en, tantas cosas, que hemos recibido, de Dios, si Dios, si Dios, te ha dado, fuerza, salud, auto, entonces, Dios te exige, ven a adorarme, ven a adorarme, eres deudor, yo tengo aquí, en forma de, de resumen, de acuerdo, a las definiciones, que hemos ya, estudiado, es recibir algo, nos hace deudores, esto es, que tenemos una deuda, o incurrimos, en deudas, cuando recibimos, cualquier cosa de Dios, eso es lo que estamos estudiando, el que debe, tiene deberes, ¿qué yo dije? el que debe, tiene deberes, ¿cuántos han recibido, la gracia de Dios? son deberes, las gracias son deberes, ya dije que la gracia, no te la dieron, para que tú la pagues, tú no la puedes pagar, tú insultas a Dios, y si tú tratas de pagar, pero como quiera, te hace deudor, porque hay que esforzarse, en la gracia, porque hay que administrar, bien la gracia, porque la gracia, tiene que dar fruto, porque todo lo que Dios siembra, da cosecha, ha producido, la gracia en ti, ha producido, la gracia en ti, Pablo dice, yo he predicado, más que todos, los apóstoles, juntos, pero no yo, sino la gracia de Dios, en otras palabras, como Dios me dio, más gracia que ellos, porque Pedro, orando, lo más que llegó, fue a una azotea, y yo que era el enemigo, blasfemo, llegar a ser el cielo, Pedro recibió, una revelación, en la azotea, y yo recibí, cosas inefables, y gloriosas, a Pedro le asignaron, ser apóstol, apóstol, de los judíos, y a mí me entregaron, todas las naciones, y yo he llenado, toda la tierra, desde Jerusalén, hasta Irico, todos esos lugares, pero no yo, sino la gracia, entonces, que está diciendo Pablo, lo que pasa, a mí me dieron, más medida de gracia, que ellos, y como me dieron, más medida de gracia, que ellos, entonces, de esa misma manera, me entregué, me esmeré, celé, me apasioné, y Dios bendijo, mi trabajo, y por eso, predicado, más que todos ellos, Pablo entendió, que era un deudor, y que de acuerdo, a la medida de la deuda, la cantidad de la deuda, debía ser su entrega, su pasión, y su fidelidad, a Dios, a Dios, ¿de dónde está, mi hermano, mi hermano, me comunico, voy a repetir eso, el que debe, tiene deberes, te lo voy a decir, a ver si tú entiendes, el que debe, debe, el que debe, debe, ¿tú entendiste eso? el que debe, debe, ¿o no lo entendiste? mira, lo que te dije anteriormente, el que debe, tiene deberes, ahora yo te digo, el que debe, debe, el que debe, debe, el que lo amaron, debe amar, el que lo perdonaron, debe perdonar, el que le ayudaron, debe ayudar, el que le dieron fuerza, debe ayudar a los débiles, el que debe, debe, ¿tú debes? entonces debes, el que debe, tiene deberes, ahora te voy a decir eso, Dios dice, que el que debe, debe pagar, no debáis, nada a nadie, el único problema, de la gracia es, que tú pasas, la vida entera, haciendo, todo el esfuerzo, de la vida, y ni, y ni te vas a acercar, a la deuda, pero no importa, lo importante, fue, que viviste, como un deudor, Pablo decía, yo no pretendo, haberlo alcanzado, quizás no lo alcance, pero una cosa hago, voy a seguir corriendo, me voy a olvidar el pasado, y yo sigo, así, así es con el deber, yo nunca podré pagar, la gracia, ni Dios espera, que la pague, hasta lo ofendo, si trato de, de pagarlo, porque no es por obra, es por gracia, pero lo que produce, la gracia en mí, es deuda, es entregarme, es darme, es consumirme, es ser ofrenda, es bendecir, porque he sido bendecido, es dar, porque he recibido, es el mismo corazón de Dios, el efecto de la gracia, entra en mí, y se acaba la desgracia, y entro al mundo, de la generosidad, de la dadivosidad, de la humildad, todo lo que produce, la gracia de Dios en mí, porque por la gracia de Dios, yo soy lo que soy, yo soy santo, por la gracia de Dios, si soy íntegro, es por la gracia de Dios, si soy humilde, es por la gracia de Dios, si soy maduro, es por la gracia de Dios, si soy efectivo, es por la gracia de Dios, si soy útil, es por la gracia de Dios, los cristianos, debiéramos entender, el deber, que produce la gracia, en nosotros, la gracia, produce un efecto, en nosotros, y es, me esfuerzo, como si quisiera pagarla, pero entiendo, que nunca la voy a pagar, pero ella produjo en mí, una determinación, un coraje, un amor, una decisión, una estima, por eso, el que debe, debe pagar, escuchen, de recibir, pasamos, a ser deudores, que yo dije, de recibir, pagamos, pasamos a ser deudores, el que recibe, algo de Dios, y automáticamente, se convierte, en un deudor, y por ser deudores, tenemos deudas, lo voy a decir otra vez, de recibir, algo de Dios, pasamos a ser deudores, y por ser deudores, ya tenemos deudas, y por tener deudas, ya tenemos deberes, y tenemos obligaciones, eso es lo que la gracia hace, en lo que el Señor, los libró de, de ser desgraciados, tú eras un desgraciado, y ahora eres lleno de gracia, y de verdad, la pregunta mía, continuará siendo, un ingrato desgraciado, o un deudor, agradecido, cuando eras desgraciado, eras inútil, y ahora, que eres agraciado, eres útil, porque la gracia, te da esa fuerza, esa capacidad, esa motivación, para vivir, para dar, de acuerdo a lo que recibe, dale un aplauso al Señor, estamos listos para, ya hicimos la introducción, para la manera, que vamos a aplicar el mensaje, en el futuro, ¿cuántos reciben la palabra? Diga, por la gracia de Dios, soy lo que soy, pero soy deudor, a todos, otra aplauso al Señor, amén, ahora, cierra tus ojos, y abre tu corazón, voy a orar, Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias, muchas gracias Señor, gracias, cuánto, nos has dado esta noche, mensaje sencillo, pero verdadero, que nos confronta, pero que nos estimula, el amor, y a las buenas horas, Señor, cuánto, nos has dado, qué medida, de gracia, nos has dado, cuán deudores, somos Señor, oh Padre, Santísimo, perdóname, y perdónanos, por nuestra ingratitud, por nuestro egoísmo, de vivir, solamente para nosotros, y usar la gracia, para enriquecernos, para satisfacernos, y muchas veces, por qué no decirlo, para pretender, para exhibirnos, perdónanos Dios, pon el sentir, que hubo en Cristo Jesús, el sentir, que hubo en Saulo de Tarso, por la gracia de Dios, somos lo que somos, pero la gracia, no es en vano, la gracia, siempre produce, en nosotros Señor, la gracia, es productiva, como la palabra, que es viva y eficaz, somos ministros, competentes, de un nuevo pacto, por qué, porque tenemos, la gracia, todo lo que hemos recibido, es por gracia, por eso, en cada área, somos deudores, Dios mío, al salir de aquí, que tu Espíritu Santo, nos haya convencido, de nuestro deber, con la gracia, nuestra obligación, con el dador, de la gracia, y con aquellos, que están, que Señor, no tienen, lo que nosotros, hemos recibido, por favor, ayúdanos Padre, ayúdanos, si te en misericordia, yo extiendo mi mano, mi diestra, en tu nombre, yo bendigo, a cada hijo tuyo Señor, tú sabes, la condición de cada uno, por favor, estimúlanos, es por favor, impártenos, por favor, despiértanos, por favor, despiértanos, a tu espíritu, Señor, aviva la gracia, en nosotros, en el nombre de Jesús, y no solamente, te oro, por estos, sino, por todos, mis hermanos, que están en las naciones, escuchando este mensaje, y por aquellos, que van a recibir, la palabra, en el futuro, mi hermano, mi hermana, te bendigo, el Dios, de toda gracia, que nos llamó, a su gloria eterna, en Jesucristo, nos bendiga, nos avive, nos perfeccione, nos santifique, nos ilumine, nos fortalezca, y nos establezca, a esa la gloria, por los siglos de los siglos, aleluya, amén, amén, y amén. este ha sido su programa, Voz de Restauración, si desea comunicarse, con nosotros, escríbanos al, PO Box 70, Bronx, New York, 10473, o visita, nuestra página web, www.elamanecer.org, nos despedimos, hasta la próxima, que Dios, te bendiga. www.elamanecer.org, 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 www.elamanecer.org,